Cuando vino el presidente en la vista de sorpresa, en mayo del 2014, la asociación ya estaba de capa caída, pensaba que los vegetales chinos ya iban a desaparecer. De repente vino el presidente, nos dio préstamos para trabajar, y realmente el vegetal ya no se está pidiendo en el campo, antes se pedía, se quedaba en el campo. A esta hora ya el productor no pedía a nadie que lo buscara, lo que hacía era votarlo, porque no tienen a quien vendérselo. Gracias a esta empacadora, que el presidente nos prestó el dinero para nosotros trabajar en ella, no se están perdiendo. Y estamos vendiendo directamente al exterior, a Europa, dígase Francia, España, Inglaterra, hasta de Bosnia no han pedido vegetales. Nosotros ni sabemos lo que es Bosnia, pero nos están pidiendo de para allá.